Que hermosa que es tu gracia Señor Señor nos sentimos amados por ti Abrazados por tu gracia Señor Te bendecimos en esta mañana Y nuestros corazones te alaban Señor No quiero solo que tú me visites Quiero que en mí también habites La intimidad se ha convertido En mi lugar más preferido para mí Me fue como un adicto a tu presencia No quiero vivir más sin tu presencia En mi lugar más preferido para mí Tú te amamos, tú te adoramos Que hoy nos volveremos a ti Tanto te amamos, tú te adoramos Que hoy nos volveremos a ti Tanto te amamos, tú te adoramos Que hoy nos volveremos a ti Señor Tanto te amamos, tú te adoramos Tanto te amamos, tú te adoramos Que hoy nos volveremos a ti Oh 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 Estoy convertido en mi mayor necesidad Estoy convertido en mi mayor necesidad Estoy convertido en mi mayor necesidad Tú eres nuestra mayor necesidad Señor No quiero solo que tú decides No quiero que en mí también habites La integridad se ha convertido en un lugar más preferido para mí Me entrego un adicto a tu esencia No quiero vivir más sin tu presencia La integridad se ha convertido en un lugar más preferido para mí Señor, antes te amamos Señor, regresamos a exclusión Y amamos y adoramos Que hoy nos volvemos a ti Y amamos y adoramos Que hoy nos volvemos a ti Tanto te amamos Tanto te adoramos Que hoy nos volvemos a ti Tanto te amamos Tanto te adoramos Que hoy nos volvemos a ti He convertido en mi mayor necesidad He convertido en mi mayor necesidad He convertido en mi mayor necesidad Espíritu Santo, te anhelamos Te necesitamos, ven a reinar Espíritu Santo, te anhelamos Te necesitamos, ven a reinar Espíritu Santo, te anhelamos Te necesitamos, ven a reinar Espíritu Santo, te anhelamos Te necesitamos, ven a reinar He convertido en mi mayor necesidad 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 Te anhelamos, te anhelamos Te anhelamos, te anhelamos Espíritu Santo, ven a reinar Ven a reinar Ven a reinar Ven a reinar Espíritu Santo, ven a reinar Ven a reinar Espíritu Santo, ven a reinar Espíritu Santo, ven a reinar Ven a reinar Ven a reinar Te anhelamos, te anhelamos Te anhelamos, ven a reinar 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 Te has convertido en mi mayor necesidad Te has convertido en mi mayor necesidad Te has convertido en mi mayor necesidad Te has convertido en mi mayor necesidad